¡Aquí está el Señor para hacerte de ninguna vez más! ¡Confía en Él! ¡Aquí está el Señor con un beso, acariciando tu cara! ¡Es para ti! ¡Puedes unir a cambiar, déjalo entrar! ¡Aquí está el Señor para hacerte de ninguna vez más! ¡Jesú, en sí, tú! ¡Llegas a ti y te lo envíe en la luz! ¡Aquí está el Señor! ¡Abiéndote en el corazón! ¡Llegando tu falta de amor! ¡Llegándole el pasco al dolor! ¡No temas, Él te cuidará, siempre te amará! ¡Aquí está el Señor para darte su fuerza y talento! ¡Llegándole el pasco al sol! ¡Aquí está el Señor para hacerte de ninguna vez más! Es que eres el que despierta en ti Nuevo sentimiento Ya te haces Ya te lo caes sin medir Los abrazos que debes Te va yo Lo que vencí la acción Para decir Lo que tú esperas Subir de mí Yo que vencí la acción Abriéndote el corazón Llegando tu falta de amor Dejándole el paso al dolor No te va a ser descuidada Siempre te amará Y de tus manos En las patatas Y de tus manos Me grita volar Y de tus manos Y de tus manos Y de tus manos Y de tus manos El Pascual, tu hermano, el Pascual, tu hermano, el Pascual, tu hermano, el Pascual, siempre te amará. Aquí está el Señor, abriéndote el corazón, llenando tu falta de amor, llenando el Pascual, dolor, no temas, siempre te cuidarás, siempre te amará. Aquí está el Señor, abriéndote el corazón, llenando tu falta de amor, llenando el Pascual, siempre te cuidarás, siempre te amará. ¡Gracias!